Proyectos de electrificación en el Cesar presentan retrasos en su ejecución por más de tres años en los municipios de Becerril, Codasi y Curumaní. Una irregularidad que condujo a la Contraloría General de la Nación a adelantar una mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía, contratista, interventoría, veedores de los proyectos y representantes de las comunidades para encontrar una respuesta y solución por parte de Electricaribe. Se puede buscar alternativas, primero, para facilitar el cumplimiento de este contrato y, segundo, para poder beneficiar a las familias que se tenían previstas con este contrato FAER, que estamos hablando de cerca de 752 familias a las que se tenía que garantizar electrificación. Los tres proyectos incluidos en el contrato FAER tienen una cuantía que supera los 10.000 millones de pesos que se han desembolsado en su totalidad y al año 2019 tan solo presentan un avance consolidado del 9.27%, por lo que la Contraloría avanzará en un proceso de responsabilidad fiscal contra Electricaribe como subcontratista por los elevados retrasos y por un hallazgo de 1.525 millones de pesos. El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a ejercer su poder sancionatorio. Se está haciendo un llamado con la ciudadanía para que se ejerza el poder sancionatorio, el poder de los incumplimientos, a efectos de que la Electricaribe como los subcontratistas, obviamente, en este proceso faciliten, obviamente, la prestación del servicio y, sobre todo, se pueda llegar a beneficiar a estas familias. Lo que se pretende es que se encuentren las alternativas para dar cumplimiento a los proyectos para que las familias que reclaman el servicio de energía vital para el desarrollo de las actividades cotidianas puedan tener electrificación. La Procuraduría también se comprometió a vigilar que sean incluidas un número de personas del municipio de Bosconia que habrían quedado por fuera del proyecto.